Sí, yo soy diputado y estuve ahí. Él fue uno de los promotores, el candidato a Costa Carles para poner a Ponte a Ponte. Él fue el promotor principal. Y nosotros no queremos caer en una campaña de descalificaciones, pero lo que estamos diciendo lo conoce todo el pueblo caraboveño. No hay ningún tipo de vinculación para el bien de los caraboveños con el candidato a Costa Carles. Todo lo contrario. Hay cosas muy malas en el pasado y que no podemos regresar. Por eso hemos dicho que lo que estamos aquí, lo que nos une más que todo, es la fuerza que nos da para luchar por la ética, el respeto y el progreso de todos los caraboveños. Y en eso no vamos a dar un paso atrás. Por eso nuestro gobernador y nuestro candidato, créanme lo que le estoy diciendo, seguirá siendo el gobernador de todos los caraboveños. Gracias.